¿Y quién dijo que el diablo no tiene hermanas? Nosotras somos las hermanas Hermana, ya te grabaste a Ancrin Y el día de hoy estamos aquí en el set digital Ay, pana, me siento maravillosa El Chax nos consiguió las llaves y entonces ya estamos viendo Ay, el Alex y la, ¿cómo se llama? La blanca Esa mera, sí Que está medio morena, pero... Sí, pero pues le dicen así, no pasa nada Oigan, el día de hoy tenemos con ustedes a una muchacha ¿Cómo se llama? No importa ¡Que pase! No sé cómo se llama, pero... Puta, Falcovich ¡Falcovich! ¡Ay, mana! Se sigue a venir a Ancrin Bienvenida, bienvenida Bienvenida, mana No, aquí en el set Tenemos que hacer un casting y enviarlo hoy, mana Ok, no estás incómoda, ¿verdad? No, para no No, primero te vas a incomodar, mana Pues prepárate Este, el día de hoy nos han dicho que tú quieres hacer casting De hecho, tu familia y tus amigos, los dos que tienes Te taggearon allí, en nuestros videos Y nos dijeron que tú querías hacer casting Son de nuestros tres followers, mana Sí, sí quería ¿Y qué? Sí, no, ¿por qué son 10 tantos, mana? ¿Qué te drogaste? ¿Qué? Estoy emocionada Ay, pues sí se nota Sí, sí estoy emocionada A ver, no, me sudan las manos, mira Ay, no voy a echarme, mana Mana, ¿cómo tocaras? A mí me suda la axila, mira Es broma, mana, no es broma No, no es broma, no, déjame sudar Está mojadito tu vestido, mana Sí, no sé, está un poco sudada Ahora sí, vamos con la primera prueba Antes de que sigamos haciendo el ridículo Vas a modelarnos, mana Exacto Esto es de lo que yo nací Exactamente No, más hiciste de vientre de tu madre Es de aquí, pero nací Exactamente Queremos que tú no juegues Y papá Perdón, déjame caer Se mató la parte Qué délica pasa, eh Qué calza del 9 Pero bueno Este, vas a hacer la pasarela Ves al Chives a los ojos Haces eye contact No, dejan las piernas Porque luego Chives se emociona Ahí, ahí cuenta Órale Vas, mana En 6, 8, 2, 9 1, 2, 1, más 2 Tengo que darse 200 pesos en el piso Más ese sí ¿Equí tienes el piso? No, pero se está Ah, muy bien Pero se lo vas a dar a alguien Porque a ti te sobra el dinero Excelente Me gustan las prepotentes, mana Déjame caer No, no, no A ver, venga Siguiente prueba Lo hiciste bien Díjame prepotente Ahora sí Siguiente prueba Vas a cantar A cantar Como Céline El idioma Vas a decir ¿No le está? Va, va, va Está bien Vamos Yo tengo su cosa Yo le digo El marido Él pretendía a mi abuela De verdad Qué chisito Al siglo lo pretendía ¿Qué año? Este, no lo sé No Pero es verdad Sí, es cierto Pero podemos ser parientes Imagínate Imagínate Fuera tú La nieta perdida Imagínate La nieta fea Ay, se me olvidó Que estás aquí Ay, sí, sí, sí Te perdón Vamos a hacer ¿Qué cartes? Pues como era Exacto Pero en agudo Re menor Sos va sostenido Con cinco de sal Y tres de altimón Una buena cantante Tiene que Que modular ¿Y qué? ¿Cómo se llama El calentamiento? ¿No vale? Con tristizar Contracturar Le tienen que contracturar Antes de tiempo Exactamente A ver Vas No te rías Ah, te vas a ríos No, es parte de nosotros Es parte de Es parte de Es parte de Es parte de Es que ustedes No estudiaron ¿Y por qué estás hablando Así en el Con el Subpin ¿Te estás burlando? ¿Cuál ahí? Este David se me hace Que ya te les está Yendo el cabrero ¿Verdad? No te vuelvas a reír Tú no te pongas Y ya tú canta Y este Porque ahora sí Bueno, no Vas a cantar ¿O no? Sí, perdón Me escuchas Así no fui la familia Ave María Ya está Siento que no está Hermana Te vas a lastimar Hermana Es que también Tú me haces hacer Es que A ti te falló Nada más Es la última Para que Sí Ave María Ave María Oye Está el guapo De Pepe Ven para acá Guapo Ay, te quiero A ver Te quiero Yo ya sé Él tiene pompas Dos por nosotras Ay, Mara Ay, Mara Ay, Mara A ver Tu dignidad Ahí está Esta es la emoción Es que hay Todo Su dignidad Ya no hay Pero Pepe Casi, cuídala Este rey Que lo que nos ayuda Es el casting Ay, no hay Don Tommy Ya se está Con Don Tomás Don Tomás No Tomás ¿Qué susto? ¿No tomaron la foto? ¿Sí? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Una foto Solo una Solo una A ver Diga, diga Papita feliz No, diga Y la queso Y la queso La queso Soporte Ay, me encanté Estas voces Y las pechadas Yo también No, no Arrodílate Tienes que hacerle reverencia Ay, por qué me puso Ay, no Es nuestro sueño Es un día Es una bendición Ya ves que ya te dijo Don Tomás te canta Es muy feo, ¿eh? Sí, sí, sí Las vamos a sacar Vamos a sacar Tenía mucho tiempo Que no las veía Qué guapas Ay, yo lo sé Mana, mira Se ha seguido tu rutina De pompas Ay, yo estoy muy nerviosa ¿Por qué? ¿Por qué confundirte? 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 Este, que sea perfecta Divertida Y que te vayas, por favor También están llamando para allá Así que gracias Gracias por el tiempo Ya la están llamando Ay, solo yo y Juan Gabriel Cayó en el escenario Sí, pasa en esta época del año Exactamente Este, ahora sí Tu prueba era cantar Lo hiciste pésimo Vamos a la siguiente Baila Vas a bailar Báilanos, mama ¿Qué derecho? Nos dijeron que tú eres bailarina contorsionista Exactamente Instrumental, medio gótico Exactamente, gótico Entonces, sí, nada más necesito mi espacio Porque... Ay, o sea, todavía nos pides el espacio O sea, prepotente Está bien ya A ver, cara, baila ¿Qué vas a hacer? Espera Es que yo la veo en la caca Espera Un poquitito Ya, mana Ya Vamos a tener que traerme una regla Ah, va a ser el valer del sapo Vale, el valer del sapo Vale, tres, ocho, seis, cuarenta y seis O sea, vamos con todo el obstáculo ¡Ah! ¡Echarlo mucho cuidado! Tanto, Dios, una vez más No puedo con esto Te declaras tu oficialidad Y te vamos a sacar el... No, no, disculpa Disculpa, disculpa Ya no podemos acceder Sí Ya, última prueba Ya me cayó, mana Ya me cayó muy mal O sea, lo más importante aquí Es la identidad secreta Exacto ¿Has visto a Hannah Montana? Sí Yo no lo he visto, mana No, te lo más no lo has visto Está bien guapo Pero bueno, a la siguiente prueba Tu prueba es una pregunta Y es... Hola, mama ¿Por qué viniste? Si nada más nos viniste a enseñar desgracias Exactamente Pues de que yo sí creo que tengo como mucho talento Y este... ¿Crees? Pero no lo tienes, mana Sí Hay mucha gente que cree Sí, pero... Para mí es un honor estar al lado de ustedes dos Yo no, lo sabemos, mana Ya bésame la mano No, es que yo les voy a decir algo Yo venía bien emocionada Lo dijimos primero Le ganamos las cosas Yo venía bien emocionada a conocerlos Ajá Es lazos Lazos Como que los... Él, la, lo, los, las Es que yo... Los pretéritos conjuntivos de la conjuntiviriza Es que yo no me cabe Exactamente Yo venía bien emocionada a conocerlas ¿Y qué pasó? Pero entonces... ¿Qué? ¿Cómo les explico? Pues hablando, mana Ah, no saben explicarnos Yo la quiero hacer caso, mana No, a ver, este... Nosotras te vamos a explicar a ti una cosa Hiciste todas tus pruebas En todas estuvo pésimo Vamos a subir al video Porque salimos con dos personas famosas ¿No? Ah, sí, sí Y tendrás el orgullo De estar en un video nuestro Exactamente Pero no podemos hacer nada más porque Quien tiene talento, tiene talento Y tú no tienes talento Ni pelo Ay, mana Cada vez Me siento pésame Ándale Hay una directora, ahí está, mana Y está, ahí está Saludando a la caca Vamos Vamos a quitarle la chamba ya ¿Cómo que lo saluda ya? Y nosotros no Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a quitarle la chamba Vamos a quitarle la chamba Vamos a quitarle la chamba Vamos a quitarle la chamba